Anabel Pantoja, 32 años, ha comenzado una nueva dieta, el método Keto Pro, según ella, para perder esos kilitos que ha recuperado este invierno. Un anuncio que coincide con la noticia, hace solo unas semanas, de su reajuste de la banda gástrica que se colocó hace 5 años. Pero hasta las dietas mejor vendidas siempre conllevan algunos riesgos. Jaleo se ha puesto en contacto con Kipro para conocer en qué consiste este método, y con una nutricionista que explica los problemas con este tipo de alimentación, tras el nombre de método Keto Pro, se esconde una clásica dieta keto-cetogénica. Es un tipo de régimen que busca eliminar los hidratos de carbono de la dieta y enfocarse en los alimentos ricos en grasas buenas y proteínas, pescado azul, aguacate, aceite de coco y de oliva. Anabel Pantoja en una imagen de sus redes sociales Las dietas cetogénicas son aquellas en las que retiramos todos los grupos de hidratos de carbono que tenemos en el cuerpo y utilizamos los grupos cetónicos para la producción de energía. Porque la glucosa en sangre, digamos que es nuestro combustible energético, explica a este periódico Laura Llorente, nutricionista del Centro Aleris. Si nosotros retiramos de nuestra dieta los hidratos de carbono utilizamos los cuerpos cetónicos. Es cierto que entonces se produce una pérdida de peso bastante rápida, porque nosotros tenemos almacenados, a nivel corporal, una reserva que se llama glucógeno, tanto muscular como hepático. Así, cuando dejamos de consumir hidratos de carbono, esta reserva se pierde a los tres días y bajamos de peso la primera semana en torno a dos o cuatro kilos, una reducción de peso que seguramente se podrá apreciar en los próximos días. Gracias en la propia Anabel, sin embargo, la nutricionista avisa, esta rápida reducción de peso tiene un problema, el efecto rebote. Explica que se adelgaza por la pérdida de glucógeno, pero es que el glucógeno se recupera con dos gotas de agua. Se pierde peso, pero en realidad no es un peso graso. Son los líquidos e hidratos de carbono que tengas acumulados, añade la nutricionista. Cuando uno deja de hacer este tipo de dietas, vuelve a recuperar los kilos de más porque no ha habido una educación nutricional. El problema es que multitud de gente se lo toma en serio los tres primeros meses y cuando vuelve a reincorporar todos los alimentos antes prohibidos pan, fruta, hidratos de carbono, patatas, aumentan de peso muy rápido. Explica la especialista, además de estos problemas futuros, Anabel Pantoja también se puede encontrar una serie de inconvenientes en las primeras semanas de dieta, estreñimiento, aumento de las cefaleas, incremento del cansancio y las fatigas. Problemas a los que tiene que sumar un mayor cuidado a la hora de entrenar, sobre todo al realizar un ejercicio de alta intensidad porque usamos los hidratos de carbono como combustible. Dieta bajo control de la nutricionista antes de iniciar esta dieta, Anabel Pantoja ha tenido que realizar una entrevista inicial con la nutricionista del grupo. Una primera toma de contacto en el que la sobrina de la tonadillera y la especialista se conocen y así se puede hacer un régimen más especializado. A continuación, el grupo envía por correo electrónico, un listado de alimentos permitidos y prohibidos y un menú semanal, explican desde Kipro. Para comprobar que se están cumpliendo los objetivos, Anabel se ha comprometido a hacer llegar a la nutricionista su peso y ésta mandará un nuevo menú y un informe evolutivo con los datos actualizados del cliente, Anabel Pantoja y su novio Omar Sánchez en una imagen de sus redes sociales. Pero la colaboradora de Sálvame no estará sola en esta lucha. Cuando se sienta abrumada en medio de sus salidas con amigos por las calles de Sevilla o ante una buena comilona canaria cuando visite a su novio Omar Sánchez en Gran Canaria, la joven puede contar con el apoyo emocional del grupo Keto Pro. A través de WhatsApp, el cliente estará en contacto con la nutricionista para realizar cualquier consulta, ya que, cuando uno está a dieta, necesita tener un soporte emocional, explican desde la compañía. Una dieta milagro más, dentro de las que siguen los rostros más conocidos de nuestro país como sus compañeras Carlota Corredera, 44, Ochelo García Cortés, 67, que en este caso tiene un precio por mes de 100 euros. Una cantidad que, muy probablemente, aumente conforme pase el tiempo ya que es una oferta inicial para captar clientes a este desembolso, además, hay que añadir que los productos en los que se basa esta dieta no son baratos. Entre los artículos que anuncia la página web de la compañía destacan, un paquete de 7 barritas de chocolate blanco por 19 euros con 88 céntimos, 200 gramos de cookies proteinadas de naranja por 7 euros, piñones de pasta proteinada por 5 euros con 75 céntimos, entre otros, pero esta cesta de la compra no es un problema para Anabel Pantoja, que se puede permitir todo esto a la perfección gracias a sus elevados ingresos con su trabajo en Sálvame, donde le subieron el sueldo a principios de años, su negocios de manicura o su trabajo como influencer, entre otros, Miguel Roldán, su entrenador más allá de la dieta. Desde hace meses Anabel Pantoja cuenta con la ayuda de Miguel Roldán, 35, un entrenador personal que también trabaja con otros rostros conocidos como Lidia Bosch, 55, Manuel Carrasco, 38, Noelia López, 32, Macarena García, 30, Olucia Rivera, 20, el personal trainer es el responsable del gimnasio ML Trainer, situado en pleno centro de Madrid al lado del Retiro. Roldán lleva trabajando en este sector desde que tiene 18 años y su secreto es, la pasión por su trabajo, es pura energía, según su propia página web, ver esta publicación en Instagram Pareja Homosexual Femenina Color de Piel 1 a 2 Bíceps Color de Piel 4 Retos y Moff Bíceps Color de Piel 4 Pareja Homosexual Femenina Color de Piel 1 a 2 Queda muy poco para que mi arroba Anabel Pantoja 00 y yo pisemos la pasarela de arrobas y Moff Sevilla. Estamos a tope con la comida sana y con los entrenamientos de arroba Miltrainer. Menciona a tu amiga arroba que tiene que empezar a entrenar. Además, la sobrina de la tonadillera está muy orgullosa de su entrenador y no duda en compartir fotografías en el gimnasio, sola o en compañía, como con amor Romeira, 29, más información, Anabel Pantoja, ingresada de urgencia por fuertes dolores. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete!